Si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o bien probar suerte abriendo sobres, os recuerdo que tenéis la mejor página de monedas en la descripción. IGBAUL chicos, con el código ERNEST, descuento muy muy sano. Ahora sí, vamos con el vídeo. Hola muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17. Ante todo, bueno, hoy os traigo algo que la verdad me impacta muchísimo, ¿vale? El rendimiento que da en el campo, es una nueva plantillita. Pero la verdad es que da un rendimiento brutal chicos. Hay un par de jugadores, sobre todo uno, que me ha impresionado mucho, mucho, mucho. De hecho pensé traer una review, pero dije, bueno, voy a traer mejor la plantilla y hablo un poquito más de él, ¿vale? Para mí esta plantilla no lo voy a poner en el título porque más de uno puede decir, no es la mejor Italia, tal. Pero para mí es la mejor Italia, ¿vale? Ya sabéis que nunca pongo leyendas. Y además no he puesto las Squad Building Challenge, ¿vale? Las cartas SBC porque yo no suelo hacerlo, ¿vale? Me parece gastarte 200.000 monedas, por ejemplo, para un jugador que luego no puede vender. Me parece un poco timo, sobre todo en mi canal, que sobre todo traigo reviews, plantillas y que al final gasto muchísimas monedas. Yo chicos os traigo lo que para mí es la mejor Italia, sin leyendas y sin SBC. Un pedazo de equipo que vais a flipar. Empezamos en la portería. Aquí por ejemplo tenéis un SBC, que es el señor Buffon SBC. Pero bueno, pues yo tengo la carta normal y la verdad va bastante bien. Hace unas paradas increíbles, hace algunas paradas que yo no se las he visto hacer a ningún portero. Sigo quedándome como mejor portero del juego para mí este año con De Gea. Mucha gente también me dice Lloris, también. Sería mi segunda opción. Pero bueno, luego Buffon es un jugador, es un portero, la verdad, que para muchísimo, muchísimo balón. Incluso algunas que parece que son imposibles, pues él todavía las para, ¿de acuerdo? Pareja de centrales, chicos, tenemos al señor Bonucci y Yves y a Chiellini. Bonucci y Yves, chicos, es brutal. Los dos tienen 88 de media. Y la verdad que son bastante parecidos en muchas cosas. Por ejemplo, los dos tienen muy buena defensa. 89 tiene Bonucci y, como veis, 90 tiene el señor Chiellini. 71 de ritmo el señor Bonucci y luego Chiellini tiene 74. Es un pelín más rápido y un pelín mejor el tema del físico. Luego, en cambio, en pase, regate y demás, sacando el balón es muchísimo mejor Bonucci, ¿de acuerdo? Aún así, Chiellini, chicos, como veis, tiene 9 partidos, 1 asistencia. Los dos dan un buen rendimiento, ¿vale? Tienen el Warrate alto en defensa a ambos, lo cual nos va a venir genial. Lateral izquierdo tenemos al señor Disiglio, ¿no? Un jugador que ha perdido un poco de fuelle. Llegó a sonar para el Madrid y no sé, ¿no? Creo que ha perdido un poquito de fuelle, pero bueno, 81 de ritmo, 72 de regate, 74 de defensa, 73 de físico. Simplemente cumple, ¿vale? 9 partidos, 1 asistencia. No es un lateral aquí que digamos, madre mía, Disiglio, ¿no? Pero bueno, es un buen lateral, es un jugador que está ahí, ¿no? Que cumple su función y, bueno, pues de los laterales izquierdos italianos, la verdad que, sin contar leyendas y tal, Disiglio cumple bastante bien. Lateral derecho, chicos, no podemos encontrar a nadie porque lo tenemos como carrilero derecho, ¿vale? Ya os podéis imaginar algunos de quién estamos hablando. Y es que es un jugador que, la verdad, el año pasado ya se la sacó increíble y este año va camino, ¿vale? Florenzi Yves, una pedazo de carta, 87 de ritmo, 84 de regate, 82 de tiro, 83 de pase, 80 de físico y 80 de defensa. ¿Qué queréis? Es una carta completísima, o sea, es que no sé si hay otro lateral que tenga más de 80 en todo. Brutal, la verdad, ¿vale? Alessandro Florenzi me ha parecido increíble este jugador. Me ha gustado muchísimo. El año pasado, como digo, ya me pareció brutal y este año cumple a la perfección y me encanta, ¿vale? Los tres del medio del campo, chicos. Vamos a encontrarnos con tres pedazos jugadores como son Berratti, Yves, Marquisio en el medio y luego en la derecha he puesto a Bonaventura, Yves, ¿vale? Vamos a hablar de los tres. Primeramente, chicos, Berratti, Yves, un jugador que tiene cuatro de pierna mala, que tiene cuatro de skills, que el Warrate es alto, alto y que para mi gusto solo le falla un pelín el tiro, ¿vale? El tiro bastante y sobre todo también el ritmo, ¿vale? Sobre todo esas dos cositas, solo que le falla un poco a Berratti, bueno, aún así un golito y dos asistencias en esos nueve partidos. Pero bueno, sí es verdad que podría tener mejor el tiro, mucho mejor, la verdad. Y el ritmo, que bueno, yo le he puesto a Ancla, que le sube un poquito el ritmo, lo cual viene bastante bien. Aún así, chicos, un jugador que tiene Warrate alto-alto con 89 de regate, 80 de defensa, 71 de físico y 86 de pase. Brutal Berratti, ¿vale? Luego tenemos a Bonaventura, que este me ha dejado un poquito más frío, porque la carta yo me esperaba más. 84 de ritmo, 81 de tiro, 83 de pase, 85 de regate, 63 de defensa, 77 de físico. A mí lo que sobre todo me ha sorprendido de Bonaventura es que parecía que no estaba en el campo, ¿no? Ha interactuado muy poquito con el balón, no ha tocado casi balones, en nueve partidos un gol, una asistencia, que no está mal. Pero no sé, no, la verdad que no ha, no sé, no ha estado, parecía que no estaba en el campo, ¿no? Bonaventura es la única peguita que le pongo, aún así la carta, como veis, pinta brutal, ¿no? Y luego Marquisio, chicos, que es una máquina, ¿vale? Lo vais a ver luego en los goles, tiene un golito y también hay una jugada que se la marca él desde atrás, que es impresionante. 77 de ritmo, que yo diría que puede ser un poquito más cuando va en carrera. 74 de tiro, 83 de pase, 83 de regate, 76 de defensa y 75 de físico. Corta muchísimo balón, el Warrate es salto alto, 4 de pierna mala, 4 de skills, que se notan muchísimo. Hace las skills muy, muy bien Claudio Marquisio. Y bueno, 9 partidos, un golito, 2 asistencias y aún así, como veis, ha jugado en la posición más retrasada de los 3 del mediocampo. Pero aún así el rendimiento que ha dado, la verdad que ha sido brutal. A mí me ha gustado mucho Marquisio, ¿vale? Vamos con el primero de los 3 de arriba, que aquí se viene mucha salsa, chicos. Tenemos un SD que va increíble, que es el señor Jovinco. Aquí, la verdad que sí que me he quedado con ganas de probar el SBC, ¿no? Pero bueno, a falta del SBC, el IF, hay que reconocer que es brutal. Tiene 85 de media esta carta, 90 de ritmo, 89 de regate, 83 de tiro. 81 de pase y fijaos, Warrate alto normal, chicos. 4 de pierna mala, 4 de skills, como digo, 9 partidos, 6 asistencias y un gol. Son números brutales, o sea, ese 81 de pase en la posición de MC o este Jovinco, con 6 asistencias en 9 partidos, fijaos los pases que mete este jugador. A mí, como digo, me ha parecido brutal, me ha gustado muchísimo. Y bueno, chicos, vamos rápido por este delantero de este lado. Vamos a contar con el señor Immobile. Tenemos al señor Siro Immobile, creo que es el Sif, ¿vale? Y este lo puse porque me lo habéis recomendado muchísimo. Y sinceramente, me ha gustado bastante, pero se me ha quedado un poco corto con lo que tiene al lado, ¿vale? Que lo vais a ver ahora. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, el Warrate es alto normal, tiene 84 de ritmo, 88 de tiro. Y con la cartita de cazador, la verdad que se le nota buen ritmo, ¿no? Pero, en mi opinión, es un pelín tosco, ¿vale? Tiene 3 de skills, 83 de regate, no sé, no le he notado quizá tan ágil como a mí me gustaría, ¿no? 9 partidos, 5 goles, una asistencia que no está del todo mal. Pero es que le acompaña, chicos, la estrella sin lugar a dudas de este equipo. Fijaos el señor Balotelli Sif. Chicos, esto es una bestia. Esto si podéis probarlo, lo tenéis que probar. 81 de ritmo, 88 de tiro, 85 de regate, con 4 de skills, con 82 de físico. Este tío es un tanque. Este tío en 9 partidos me ha hecho 11 goles, 3 asistencias. Le pega impresionante, le pega fuerte, le pega a colocar. Es que revienta al balón, directamente revienta al balón. El Warrate alto-alto, o sea, bajo-bajo, perdón, sí, es un perro, o sea, no se mueve. Pero es que cuando le llega al balón, chicos, la enchufa. Este tío tiene una clase brutal. Le pega muy, muy, muy bien al balón, de verdad. Dudé en ponerle la carta de cazador. Si le llego a poner la carta de cazador, ya hubiese sido brutal. Porque 81 de ritmo, pero sí que es en lo talento cuando va en carrera. Pero el arranque que tiene, la agilidad que tiene con el balón, es impresionante, de verdad. O sea, cuando empieza a correr, es impresionante. De hecho, tiene un físico brutal, como digo. Es que el regate que tiene es muy bueno, porque tiene 4 de skills. Pero además con ese físico hace que se lleve todos los balones divididos. De verdad, me ha encantado Balotelli. Sí que quiero que probéis a este Super Mario Balotelli, si podéis. Porque sinceramente, a mí me ha encantado, ¿no? Está en torno a las 60.000 monedas ahora mismo, cuando lo estoy grabando. Cuando lo veáis, pues no sé cuánto costará. Pero de verdad, merece muchísimo, muchísimo, pero muchísimo la pena. O sea, si podéis probar ese Balotelli, ya sabéis, en una licuada o algo, probarlo, ¿vale? Me recuerda mucho a Embolo Yves, cuando traje al canal a Embolo también de delantero centro. Me recuerda muchísimo, muchísimo esta carta de Balotelli, ¿vale? De hecho, ya digo, para mí es de los delanteros más completos que he probado yo este año. Porque es verdad que este año un delantero a lo mejor muy ágil y con mucha velocidad y tal, luego peca un poquito de no tener a lo mejor ese físico que se lleve los balones. Balotelli lo tiene absolutamente todo, chicos. El equipo, me parece un equipazo, ¿vale? Quizá lo único que podéis ponerle una peguita, el lateral izquierdo y Buenaventura. El resto, es una auténtica barbaridad, ¿vale? Berratti, Marquisio, Jovinko, Inmobile también me ha gustado bastante. Balotelli, la pareja de centrales, el portero, Florenzi, todo, todo, todo funciona brutal. Lo vais a ver ahora con unos golazos a continuación, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Reventad con un like y ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribíos al canal para no perderos absolutamente nada. Os dejo con unos goles, chicos. Eso es todo por mi parte. Un saludo y, como siempre digo, nos vemos porque nos vamos a ver en el próximo. Chao. Un saludo y, como siempre digo, nos vamos a ver en el próximo. Un saludo y, como siempre digo, nos vamos a ver. Un saludo y, como siempre digo, nos vamos a ver en el próximo. Un saludo y, como siempre digo, nos vamos a ver. Un saludo y, como siempre digo, nos vamos a ver.